Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 en el que como estáis viendo en el título os voy a mostrar los nuevos easter eggs de Blackout que podemos encontrar más concretamente por el mapa de Alcatraz. La verdad es que son bastante interesantes y no solo eso, sino también muy útiles, por lo que os invito a quedaros hasta el final del vídeo tanto si os gusta este modo como si solo sois fans de zombies y misterios. Dicho esto, espero que os guste, comencemos. El primero de los nuevos easter eggs que quiero mostraros se encuentra justo aquí, por la zona del puerto de Alcatraz. Resulta que aquí, por este pasillo, hay unas escaleras y nada más bajarlas a la izquierda podemos encontrarnos con este panel tan mítico que imagino que todos sabréis de dónde viene. Es el panel de tres dígitos que en el mapa de zombies, tanto en Mob como en Blood of the Dead, se encuentra en la parte inferior de la escalera de caracol y el cual nos permite introducir combinaciones como 666, 935, 115 para desbloquear algunos easter eggs del mapilla. Pues bien, en el caso de Blackout, a veces las texturas no van muy bien, ¿vale? Pero simplemente tenéis que mantener presionado el botón cuadrado en Playstation 4, el botón de interacción, para así ir cambiando los números de este panel. He probado distintas combinaciones, ¿vale? También he estado buscando por internet, a ver si se había descubierto alguna más. Pero por lo pronto, lo único que sé es que si escribes 115, comenzará a sonar la canción de Where are we going the Blood of the Dead. Las combinaciones 666 o 935 no me han hecho absolutamente nada. Y esto lo puedes saber porque si tras introducir un código después de 5 o 6 segundos el contador se reinicia a 0, significa que no es un código válido. Si por el contrario, como estáis viendo, introducís algún código correcto, como el 115, el contador no se reinicia a 0, sino que se apaga, lo cual quiere decir, chicos, que solo podremos introducir un código válido por partida. En este sentido, es de decir que el código 872 sí que funciona. Este es el número de prisionero de Albert Arlington, que en Blood of the Dead nos proporcionaba una sangre zombie necesaria para el paso de la gaviota, pero en este caso no se sabe cómo continuar. Tras introducir el código, la máquina se apaga, lo cual quiere decir que efectivamente el código es correcto, pero no sucede nada, al menos por aquí cerca. Estuve investigando los alrededores a ver si había cambiado algo, pero no, no sabemos cómo continuar, pero sospecho que podría estar relacionado con la Acid Gat o la Magma Gat, puesto que estas armas especiales no aparecen en los suministros normales. Hablando de armas especiales, aquí os presento otro easter egg del mapa de Alcatraz, para el cual, como veis, pues arriesgo mi vida, pero básicamente lo que debemos hacer es dirigirnos a la celda esa donde se encuentra el póster que todos conocemos. Una vez aquí, lanzamos una Semtex entre los barrotes y tacham tacham, el Tomahawk infernal aparece ante nuestros ojos. Para este easter egg, repito, necesitaremos una Semtex, no funciona con nada más que yo sepa, he probado con lanzacohetes y granadas normales, pero nada, y pues bueno, como veis, realmente es un Tomahawk normal y corriente que podemos recoger del suelo tantas veces como queramos, simplemente pues tiene esa skin tan chupi guay. El siguiente easter egg del mapa tiene que ver con el avión de Whistle, tras la última actualización, si miramos hacia el cielo, de vez en cuando podremos ver el tan mítico avión de Mobo the Dead sobrevolando nuestras cabezas. Este avión, Ikaro, pasa cada cierto tiempo, varias veces en una misma partida, y es fácil de encontrar, pues sale a través de un portal dimensional de color rojo bastante llamativo. Como estáis viendo, con un arma de largo alcance y algo de puntería, podemos derribarlo, y pues no fui capaz de llegar hasta él de primeras, pero como veis, el avión hará caer un loot, una caja de suministros que contiene, pues armadura nivel 3, armas legendarias y también algún que otro arma especial de zombies, en mi caso el escorpión del mapa de Nine. Y ya por último chicos, de momento pues puede que se encuentren más easter eggs, pero si nos dirigimos a esta zona del mapa, en la esquina inferior derecha de la isla, podremos encontrar un pequeño puerto pesquero. Aquí en esta esquina, si mantenemos presionado el botón de acción cuadrado en Playstation 4, nuestro personaje agarrará una caña del suelo y comenzará a pescar. La verdad algo bastante curioso, pero como he dicho al principio del vídeo, también muy útil, y es que si pulsamos el botón de disparar, R2 en Playstation 4, una vez que la boya se hunda, nuestro personaje conseguirá sacar algo del agua. Algo que puede ser desde munición, tomahawks, algún otro tipo de equipamiento, botes de pintura para camuflajes, pero si tenemos suerte, podríamos llegar a conseguir hasta un arma especial. Como estáis viendo, este easter egg se puede hacer también en el mapa de Blackout original, aquí solo conozco esta ubicación cerca del faro, pero podría haber otras. Y pues como veis, a mí me ha dado la Raygan Mark II especial de Alpha Omega, la de color azul, aunque en otros vídeos he visto que podrías obtener cualquiera de esas Raygans elementales. Con todo ello, ahora sí, me despido, dejad por los comentarios qué os han parecido estos easter eggs, si queréis remarcar algo de alguno de ellos, y si sabéis de algún secreto más, o si habéis encontrado alguno de esos códigos que podemos introducir en el panel numérico de Alcatraz. Espero que os haya gustado el vídeo y nada más, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.